Oh por dios, este tratamiento me dejó morado Hola chicas y chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Carly y su video sobre bebidas y saludos a todos los niños, así que por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas sin ninguna notificación Vamos a hablar del tratamiento con ventosas es un tratamiento de medicina tradicional china y yo tengo estas de aliexpress, que se aplican con una pistolita y en la antigüedad normalmente se tenían los vasitos de vidrio estos no son de vidrio y les aplicaban calor y les pegaban de la piel pero ahora se están vendiendo estas en aliexpress o wish estas son de wish, perdón, dije aliexpress pero son de wish en realidad y sirven para quitar contracturas de hecho, lo que ven al inicio del video yo siempre tengo contracturas en esta zona siempre por mi problema cervical y bueno, por eso es que las uso porque a veces son un fastidio las contracturas si me quitó la contractura, obviamente cuando tu liberas una contractura pues y tienes una lección despisada en otras partes, por ejemplo la cabeza, la cara, el brazo pero si, si me libero la contractura, la verdad si funciona lo que son a nivel de que te las aplica a otra persona a nivel de espalda, las deje unos segundos sin hacerte daño y si te ayuda a liberar las contracturas de eso te puedo decir que si también son utilizadas para tratamientos anticegulíticos porque te ayudan a promover la circulación en la zona y de que trata esto, pues básicamente es eso promover la circulación en la zona, ayudar a la regeneración eliminar las toxinas y promover la circulación y la eliminación de los líquidos básicamente es eso algunas personas dicen que estos tratamientos te ayudan a quitar la celulitis a mejorar la forma de las piernas, a tonificar también dicen que ayuda como a ablandar la grasadura de manera que si estás en tratamiento para rebajar estás en una dieta sana pues eso te va a ayudar en las zonas de donde difícilmente logras eliminar la grasa porque ya esté bastante dura pues eso yo personalmente no lo utilizaría nunca en la cara porque no solo me dejó eso ahí también me puse una en la cintura y también me dejó morado y es normal porque el método de funcionamiento de esto es crear vacío al crear vacío si tú tienes la piel sensible y la piel es muy delgadita y todo esto pues obviamente te va a dejar un chupón ya, eso es todo eso pasa hasta en las mejores familias es algo normal no puede pasar que te lo haga un experto y te pase eso o que te lo haga yo y no te pase nada porque me lo he colocado en otras áreas del cuerpo y no me ha pasado como por ejemplo lo del tratamiento para la celulitis en cuanto a las contracturas es 100% verídico que funciona en cuanto a la celulitis no sé, tendría que darle más tiempo y probar otras cosas porque no estoy tan segura que sea efectivo y luego de ablandar la grasa tampoco estoy tan segura pero bueno cada quien con su tema se dice que algunas estrellas lo han utilizado justamente para moldear su cuerpo y evitar la celulitis les comentaba que traía una pistolita y la pistolita es así o sea, ustedes lo colocan le dan vuelta una vez que le dan vuelta empiezan a lo jalan cosa que a mí me cuesta bastante cuando lo tengo en el cuerpo luego le dan otra vez la vuelta aquí para cerrar y ya y una vez que lo quieran quitar aunque a veces se puede ir solo normalmente se puede ir solo una por el piso lo quitan aquí y funciona vamos a aplicarlo en el brazo bueno, no en el brazo aplicarlo en el otro lado problemático que es donde normalmente tengo las los problemas es difícil porque me lo estoy aplicando yo misma con el brazo izquierdo perdón con el brazo derecho en el lado derecho pero bueno la idea de estas cosas es aplicar no me hizo no me hizo el vacuo es que es difícil porque moví no me hizo el vacuo vamos a ver la idea es que te lo aplique otra persona de todas maneras en esta zona yo siempre presento algo de dolor entonces allí está el problema ojalá si logro cerrar imposible imposible colocármelo allí mientras hago el video vamos a probarlo en el brazo vamos a probarlo en el brazo con una pequeña una pequeña para poderles hacer la demostración porque no puedo traer una modelo a mi canal para que lo haga por cuestiones de covid y pandemia así que tengo que hacérmelo a mí misma para que ustedes vean como funciona ya estamos aquí hacemos vacuum sube la piel lo ven cierro y saco y allí queda va quedando se supone que allí mejora la circulación y ayuda a la regeneración entonces claro en el caso de la celulitis ustedes tienen unos huequitos y tal pues sí obviamente debería funcionar ahí se va soltando ven se va soltando normalmente en zonas donde donde ustedes se quedan quietos y todo esto tipo la espalda o por aquí pues se va a quedar allí se va a quedar allí hasta que ustedes la saquen este este pitillito y funciona pero tengan mucho cuidado porque también se pueden hacer un poco de daño con la contractura y todo esto esta es un área bastante digamos que delicado y a nivel de abdomen ayuda muchísimo colocarse varias para promover la circulación eliminar el estreñimiento ir al baño mejorar la digestión de verdad también las he probado allí funciona y justamente en el abdomen es mucho más fácil colocárselos o sea lo que es abdomen piernas sí en los muslos los lados de la cadera es mucho más fácil colocárselos con esta pistolita en cambio a nivel de de cervical y todas estas las paladas necesitan ayuda de alguien lo que pasa que igual es muy fácil de accionar pero es muy difícil hacértelo de ti para ti de tu propio brazo a tu brazo es bastante difícil bueno chicas y chicos cuéntenme si ustedes han hecho esta terapia qué tal les parece si les parece como que es mentira que es un engaño o de verdad han tenido buenas buenas experiencias con esto como lo han hecho y si lo han probado para la celulitis para bajar de peso por favor comentenme si les ha funcionado y nos vemos en el siguiente video chao y si les ha funcionado y si les ha funcionado y si les ha funcionado